Llegó la marinera Comparte No te acerque Más adelante No te acerque Alguien Más adelante Si te acerque Y el último cantante Dónde está Santo Pérez Con tu Junto Zapito de Zaposoas Más adelante Más adelante Más adelante ¿Y qué se compara a Vilfredo? Por un tropezón que yo me di, todo el mundo se admiró, todos caen y levantan, de nadie me admiro yo. Y la piedra con perinera, dentro del agua se gasta, que serán las cosas del mundo, que con el tiempo se acaba. ¡Vamos a contarle, bailando marinera, con seis valeres a Martín! ¡Algurano del Águila! 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 ¡Ahora! ¡No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera! ¡A bailar el bailito! ¡Siempre con celo alegre! ¡Algurano del Águila! 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 ¡ Gracias por ver el video.